En ese día viernes penitencial, el Señor nos pide también revisar nuestra vida a la luz de los mandamientos, y por eso nos regala el texto de Marcos 12, 28 al 34. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. En este diálogo maestro a maestro, porque es una escriba que le pregunta a Jesús, para ponerlo a prueba, desde luego, porque si ellos tenían tantos mandamientos, más de 600, preguntarle a Jesús cuál es el más importante, lo ponía en riesgo de invalidar algún mandamiento de la ley y tener de qué acusarlo. Pero Jesús, de una manera muy inteligente, el Dios, responde, el mandamiento más importante es, escuche Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Dios. Y esto está llevando a invalidar cualquier ídolo, cualquier apego, cualquier cosa, situación, circunstancia, persona que desplace al Señor de nuestra vida. Y lo hace con la palabra de Dios. La respuesta es con la misma ley. Y qué importante, mis hermanos, es darle a Dios el primer lugar. Y cuando Dios está en el primer lugar, no significa que ya no podamos amar lo que amamos ahora. Es que hay que amar a Dios por encima de todo. Ya no amo mi familia, ya no amo mi trabajo, ya no amo mi parroquia. ¿No? ¿No está diciendo eso? Está diciendo que en el primer lugar de esa pirámide de valores está Dios. Y Él, que es la fuente del amor, me permite amar todo lo demás de una forma equilibrada, sin egoísmo, sin ventajas o desventajas. Pero, el segundo mandamiento, porque Él habla de un segundo mandamiento, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso resume toda la ley, porque si Dios está en el primer lugar, desde luego que como consecuencia, viene el segundo mandamiento, amar al otro como a mí mismo. Ni siquiera como a mi hermano, como a mí mismo. Y cuando amo a mi hermano y amo a Dios, cumplo la ley entera. Por eso yo recordaba estos días a San Agustín de Hipona, cuando decía, ama y haz lo que quieras. Ama a Dios por encima de todo, ama a tu hermano como a ti mismo, y ya has cumplido la ley. Y ustedes preguntarán, padre, y el amor a la creación, a la naturaleza, es que si amamos al ser humano, al hombre, cuidamos la naturaleza. Es el ambiente, es la casa donde vive. Allí está todo. El problema está en amar a Dios, sobre todo, y amar al otro como a mí mismo. Si hemos carecido de amor, qué difícil es cumplir los mandamientos. Hoy abundan las personas que son esclavas de sí mismas, que viven cadenas y que carecen de amor propio. Hoy hay un vacío en las personas, y es que muchas veces no se aman a sí mismas. ¿Cómo pueden amarme entonces esas personas? Pienso en tantos que se entregan a las drogas, que lleven la sexualidad desbordada, aquellos que se hacen daño. Y el Evangelio dice que ellos me deben amar como ellos se aman. Yo digo, ay, no, dejemos así. Mejor no me ame. Y descubrimos entonces que tenemos que aprender a amar a Dios, para luego amarnos a nosotros mismos. Y luego sí, seremos capaces de amar a los hermanos. Y termino con esto porque el escriba, ratifica la respuesta de Jesús. Y Jesús, para completar la catequesis, le dice a él y a nosotros, muy bien, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. Traducimos a nuestras palabras, ya lo sabes, vívelo. Eso de los mandamientos, todos nos lo sabemos. Nos lo hemos aprendido de memoria, los diez mandamientos. Y este resumen, amar a Dios sobre todo, y amar al prójimo como a sí mismo, todos lo sabemos. ¿Saben qué nos hace falta? Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración. Gracias.